Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrelly y bienvenidos un día más al canal Preparaos porque otra vez más volvemos al pasado, volvemos a revivir los grandes combates que hemos visto del señor enterrador En todos los WrestleManias, en esta ocasión nos vamos a WrestleManias 9 Y el combate que nos espera la verdad es que es bastante, bastante grande Y no te hizo esta palabra así por utilizar, no Lo digo porque nuestro contrincante es directamente enorme Nos enfrentamos al gigante González Un combate que he empezado a verlo hace muy, muy poquito, todavía no lo he terminado Pero de momento he de decir que mola bastante, el enterrador está preparado No sé mucho de nuestro contrincante, solo sé que es un auténtico monstruo Es muy, muy grande, bastante, mucho más alto que el enterrador Así que preparados porque el combate que nos puede dar nuestro contrincante, nuestro rival Puede ser bastante, bastante grande Farrelly, ¿tienes miedo? Puede ser que ahora, que sea la primera vez que perdamos en WrestleManias Puede ser que la racha de derrotas sea hoy Pues hermanos, sinceramente no os quiero mentir Gigante González es un luchador bastante, bastante duro Y creo que si no lo hacemos bien Posiblemente sea el momento de que veamos la primera derrota del enterrador Obviamente, como ya sabéis, tengo un desafío, tengo un reto personal Y quiero intentar que la racha sea completamente invicta Que no ocurra nada ni con Bro Lesnar, ni con Roman Reigns Que lleguemos a Wrestlemania 33 con la rachita limpia Pero obviamente, eso, aparte de que lo va a tener que hacer el enterrador También lo vamos a tener que hacer nosotros con estas manitas Así que ya podemos reventar el botón de like Y sobre todo ya le podemos darle el apoyo posible al enterrador Porque, de verdad, el combate que se viene hoy, hermanos Yo creo que de momento va a ser el más complicado hasta la fecha El creador, el luchador que hemos descargado No es el mejor, de acuerdo Pero es que tampoco he encontrado mucho Gigante González Este es el que he encontrado que más o menos se ha parecido Y he dicho, bueno, pues vamos a echarle un pequeño vistazo Tiene los movimientos, tiene la entrada Así que, bueno, no está perfecto Pero tampoco está mal, ¿no? Que es lo importante Intentamos simular al 100% o por lo menos lo máximo posible El combate que ocurrió en Wrestlemania 9 Y de momento tenemos la arena Tenemos al Gigante González Y tenemos al enterrador ¿Qué más se puede pedir? Pues que intentemos hacer el mejor combate posible Si nos pusiéramos a pedir algo Yo creo que eso sería el último detalle, ¿de acuerdo? Así que, de verdad, hermanos Recemos Y todo el mundo con el enterrador Por el amor de Dios Vamos a quitar la entrada Y vamos a prepararnos Porque tengo muchas, muchas ganas Si el combate es real Gigante González Tiene que ser bastante más alto que el propio enterrador Vamos a acercarnos un poquito Y sí que lo es, hermanos Madre mía, que sí lo es Vale, vale, vale El combate va a estar bueno El combate va a estar muy, pero que muy divertido La arena está 100% muy bien hecha Así que me gusta, tío Vamos a disfrutar de este combate Por favor, enterrador, reversa algo ¿De acuerdo? Estamos en una serenia 9 De momento vamos 2-0 Quiero ponerle sedito más a la mano Y conseguir la tercera victoria Así que, por favor, compañero Hazle lo mejor posible, enterrador De momento, el gigante González Nos está reventando Nos está destrozando Y es que es lo que he dicho al principio El combate va a ser muy, pero que muy complicado ¿De acuerdo? Pero Farrell, el gigante González Está así de fuerte Tiene tanto pelo Es muy curioso el tema de este luchador Porque utilizaba esta especie de atuendo Bastante, bastante curioso, la verdad No le estamos haciendo nada, eh Los puñetazos del enterrador Es que apenas lo tumban Vamos a probar Nada, tío Madre del amor hermoso ¿Cómo tumbamos a semejante torre? Va a ser imposible, chicos El top stop fight rider va a ser Yo diría que bastante imposible de lograr, eh Lo vamos a intentar Pero para eso yo creo que queda bastante por delante Vamos, enterrador Una hostia fuerte Nada, que me para todo, tío Se ve venir, chicos El primer 2-1 No quiero que llegue Pero tampoco os quiero mentir Es muy posible que perdamos en este combate Vale, si no le podemos tumbar por delante Vamos a intentar tumbarle por encima Vamos a subirnos a tercera cuerda Y vamos a lanzarnos Vamos, enterrador Lázate No, tío Me ha enganchado en el aire En serio Pero qué clase de locura de luchadores es este Es un auténtico monstruo Vale, no, reverso, eh El combate va a estar muy, pero que muy perdido, tío Hermanos Farrellanos Por el amor de Dios Un poquito de apoyo Un poquito de esfuerzo Ahí está Es que nunca me falláis Cuanto antes lo digo Siempre estáis ahí para apoyarme Es que sois alucinantes, gente Ojito que puede que vaya a intentar el movimiento personal, eh Se pone el enterrador Se lo coloca Y cuidadito, cuidadito No, madre mía Menudo lachcal Muy, pero que muy fuerte Pone al enterrador en el medio del cuadrilátero El gigante González Quiere probar la cuenta de tres Quiere ser el primer luchador Que le rompa la racha al enterrador Pero nosotros no se lo vamos a permitir Por supuesto que no Vale, preparémonos Lo enganchamos Y... Vale, contra la valla de seguridad Perfecto Poquito a poco ¿De acuerdo, chicos? No podemos tampoco pedir un combate perfecto Porque el rival ya sabéis que es muy, muy duro Lo enganchamos Y otra vez más Ahora mismo los aficionados y los seguidores de la W Tienen que estar flipando Madre mía Lo que nos acaba de hacer el gigante González Pero esa flexibilidad ¿De dónde ha salido? Tal vez rebotando contra la cuerda Podría ocurrir Ahí está Me coge el en el... Es que, tío No lo entiendo Por favor No podemos perder tan rápido En esta grandísima serie El enterrador no perdió Nosotros no le vamos a hacer ese feo Vale, bien Vamos Lo enganchamos Por primer... No le paro nada, tío Y él a mí me para todo el rato Todo ¡Ahí está! Dédete 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 por parte del enterrador Es el momento de reverberarse Es el momento de abrir los ojos Y darle la paliza de su vida al gigante González Nada, otra vez Nos lanzamos y me lo vuelve a parar Pero ¿Cuántos reversas tiene este hombre alguien? ¿Me lo puede explicar? Vale, perfecto Vale, vamos Tenemos movimiento personal ¡Se lo hemos hecho! ¡Se lo hemos hecho! Ese movimiento tan clásico Tan bonito El enterrador Se sube a las cuerdas Y decide dar un paseo Directo hacia el infierno Con gigante González All School Por parte de The Undertaker Y está así, señora Arrodillándose Mirando al público De la W W Y diciendo que esta va a ser Su tercera Victoria consecutiva Vale, tenemos el Tom Stone Piedriver ¿De acuerdo? El único problema es que Creo que no va a salir bien Hermanos Yo creo que me lo va a parar Si me ha parado todo Creo que el Tom Stone Piedriver No va a ser No va a ser menos ¿De acuerdo? Así que hay que intentar Utilizarlo En el momento justo Hermanos Vamos corriendo Y ahí está El crossline ha salido Muy pero que muy bien De momento no estamos viendo Ningún movimiento personal Ni ningún finisher Por parte del gigante González Espero y deseo Que siga así Bastante más tiempo Nos lo logra Reversal Y STO Por parte del contrincante La patada no llega a ningún lado El enterrador está preparado Gigante González Se va a dar la vuelta Estaba intentando preparar El finisher Pero no le ha dado tiempo Madre mía Lanza al enterrador Fuera del cuadrilátero Con ese crossline Con ese pedazo Tan grande Que Dios le ha dado Gigante González Y otra vez más Lo vuelve a celebrar Vacila al enterrador Directamente En su cara Esto es una vergüenza Un poquito de respeto Para esta leyenda del Brux Y ahí está DT Por parte del Y Undertaker La cuenta Creo que ahora mismo Va por tres No estoy muy seguro Hermanos Vamos a levantar El gigante González ¿Por cuánto va? La cuenta va por cuatro Cuidado que nos lo ha reversado Uh, nos mete para adentro Menos mal Mejor esto que cualquier cosa Cogazo por parte del gigante González Y el enterrador Se vuelve a meter dentro Del cuadrilátero Lo hemos logrado reversar de nuevo Yo diría que sí Ahí está, perfecto Hermanos, ¿qué hacemos? Probamos el Tombstone Piedriver Ok, ¿cómo lo veis? Es que estoy dudando bastante Tío, estoy dudando mucho, mucho, mucho El enterrador Prepara el movimiento Le dice a gigante González Que se levante Y el enterrador Va a volar Ahí está Bueno Un poquito raro ese movimiento Pero hemos llegado No realmente que es lo importante Vale, el enterrador Es el primero en levantarse Vamos a cargar el Tombstone Piedriver No hay momento Para tonterías Ahora mismo Lo único que te vas a comer Es directamente Una pala Que te llevará De rumbo Al infierno Ojito Nos lanza contra la cuerda Vamos a volver Y oh, qué bonito ha quedado Qué bonito No No me lo puedo creer Creo que me ha parado el Tombstone Chicos Creo que me ha parado el Tombstone Piedriver Es increíble En serio Ya tenía el combate Ya tenía el combate Y lo he tirado por el maldito retrete Vamos, por favor Me estoy motivando demasiado Es que el combate me está gustando Yo diría que de momento El mejor de la serie Roser Mania 9 Chicos No lo vamos a olvidar Vamos, perfecto Vamos, vamos Ahí está Rodillazo Vale Ponte las pilas El enterrador Le tienes que ganar Y lo tienes que hacer Ahora Vale, nos ha salido Nos ha salido Sí, señor Llévalo contra la cuerda Es el momento de dar otro paseíto más Ahora sí El Tombstone Piedriver No puede fallar, hermanos Nos lanzamos Ahí está Directamente contra el brazo El gigante de González Y estamos preparados Para hacer el mejor combate posible El enterrador Por favor Es el momento De que lo hagas muy Pero que muy épico Ahí está No me lo puedo creer No tiene el Tombstone No tiene el Tombstone en el aire ¿Me lo estás diciendo en serio? Tío Es que lo que no quiero es fallar Teniendo en cuenta que antes Cara a cara El Tombstone me lo ha parado No me la quería jugar Y quería lanzarle contra la cuerda Para hacer el Tombstone imparable Pero no ha salido muy bien Y cuidadito Que gigante González Está cargando la garra Si el enterrador No lo para Esto se habrá terminado Ahí está Se lo coloca Y el que te lleva al infierno Es el gigante González Se acabó No me lo puedo creer Repetición y todo El enterrador va a perder, chicos Voy a perder El WrestleMania 9 No, tío Por favor No, no, no La racha ¿Qué va a ser de la racha? Uno Dos Tenacidad Tenacidad No me da juego No me da juego Este combate me lo pienso llevar Queda claro Por el enterrador Y por todos Los farrellanos Madre mía Es que la paliza Que nos está dando Wow Es considerable Por cierto Como el gigante González Nos haga una submisión Posiblemente No os voy a meter Perdamos el combate Porque sabéis Que la tenemos puesta De una manera nueva De una manera alternativa De una manera un poquito Más distinta Y es mucho más complicado Las cosas como son Cuidado Cuidado Porque tenemos Tombstone Piedriver No me había dado cuenta Vale Se acabó El árbitro le pide El enterrador Por favor Que se meta para dentro Del cuadrilato Y el enterrador Va a hacer caso Claro que sí Lo metemos para dentro Y a ver si El combate se finaliza Tombstone Piedriver El enterrador Es el momento De que le diga El gigante González Que Racing Peace Compañero Se levanta Por favor No falles El enterrador Ahí está Se lo coloca Y pesa tanto Que el gigante González Logra reversar El tombstone Piedriver Este combate No se va a terminar En la vida Muy tozer Por parte De nuestro luchador Procedente de Texas Se sube a la tercera cuerda Quiere volverlo A intentar Vamos a ver Que diálogos ocurre En este movimiento No Choxlan Choxlan No me lo puedo creer Chaval No me lo puedo creer Le acaba de hacer Un choxlan Al enterrador Lanzándose Desde la tercera cuerda Voy a perder Vamos 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 enterrador Vamos enterrador Let's go Taker Pa 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 Let's go Taker No me lo creo No me lo creo Pero como diablos Está afuera Pero Gigante González Ha estado rápido Para reversarlo Engancho al enterrador Y es la hora De la comida Y se come El esquinero Cuidadito aquí Por favor Que no sea una submisión Por favor Que no sea una submisión Mamá Vale No, no, no No es una submisión Vale chicos Continúa el combate Dios mío Que tensión Estoy sudando Quiero terminar De una vez Por todas Quiero que se coma El Tomston Piedriver Pero es que Gigante González No me lo permite La verdad es que No voy a mentir chicos Se merece el combate también Se lo merece Pero claramente Vale Se viene Tenemos Tomston Piedriver De acuerdo Lo lanzamos Contra el Contra el esquinero Contrario Se vuelve a arrodillar Mira los seguidores Si el enterrador Está preparado Para aplicar Ese finisher Ojito Nos lanza Contra el esquinero De nuevo No Vale Vale Tomston Piedriver Mira ahora si Ahora si No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío Tiene que ser Una puta broma Tiene que ser Una broma Me lo he vuelto a parar Que combatazo Estoy flipando Este combate Creo que no es bueno Para la salud ¿Eh chicos? Ya os digo Yo que este combate No Los médicos No lo recomiendan Vuelve a intentar La garra Se puede terminar El combate Vamos Taker Vamos Taker Vamos tío Me la he vuelto a comer Es muy complicado De parar Maldita sea He perdido Ahora si Ahora ya os digo Yo que si hermanos Que el combate Ha sido legendario Pero no puedo ver Al enter No puede ser tío Vamos 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 No me lo creo No me lo creo Hermanos No me lo creo Me va a dar un puto infarto De tanta especiidad Vale ¿Qué podemos hacer Para ganar a este tipo? Lo lanzamos contra la cuerda Ahora mismo Va a volver El enterador Lo intentaba lanzar Por los aires Pero gigante González Esa viva La jugada Más que de sobra Patado directamente Contra la cara de Taker Intentaba hacer Un movimiento más Pero lo hemos logrado Reversar Ahora el que está En el suelo Es gigante González El enterador Levanta a su rival Vamos a ver Que genialidad Nos tenía preparada Digo nos tenía preparada Porque no le ha salido bien Ojito aquí Lo engancha del pelo Y otra vez Contra la lona Patadón directamente Contra la espalda De nuestro queridísimo luchador La leyenda De la WWE El enterador Ojito Le ha logrado Para el movimiento personal Estoy casi seguro Que le ha logrado Para el movimiento personal Taker Como te queremos No No tío Es que ya no sé Ni qué comentar Porque estoy muy Pero que muy asustado Madre mía Madre mía Gigante González Le está dando De probar Su querida bota No 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 Ahí está Ahí está Qué bonito Ha quedado Vale Pensemos Vamos a pensar un momento De acuerdo hermanos Sé que tengo Movimiento personal Pero quiero relajarme De acuerdo Estoy demasiado tenso Ahora mismo No pienso con claridad Y necesito pensar Para llevarme este combate Tenemos movimiento personal Eso es bueno Eso es importante Pero y si me lo para Tío Yo creo que otra garra No no Otra garra no paro Ni de coña chavales Pero ni de coña Ahí está Madre mía Sí señor Menudo dickfoot Antes no ha salido Pero por fin Gigante González Ha probado la bota Del enterrador Lo lanza Contra el esquinero Ojito Es que no puede con él Hay momentos En los que no puede Tío Y otra vez más Otro DDT Vale la cabeza De gigante González Tiene que estar muy Pero que muy tocada Si el enterrador Quiere terminar Wow Madre mía Que fuerza Tío Que superioridad Gigante González Levanta el enterrador Logra reversarlo The Undertaker Ahí está Va a intentar el tosto Piedriver Y ojito Que ahora sí Ojito Que ahora sí Piedriver 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 Vamos a lo que quiero Escuchar el conteo La cuenta va por uno La cuenta va por dos Y la cuenta Vamos tres El enterrador Logra vencer A gigante González En el combate Más épico En el combate Más legendario De la serie Del enterrador Y WrestleMania WrestleMania 9 Va a ser inolvidable Madre mía Madre mía Tío Me voy a la ducha hermanos Me voy a la ducha Porque ya no puedo más Like Si os ha gustado Deis like Si nos ha gustado Para gustos colores Y nos veremos En el siguiente combate Del enterrador Que algo no Pero os prometo una cosa Va a ser muy Pero que muy épico Un fuerte abrazo hermanos Y os dejo Con el enterrador Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!